La astragalus. Es una planta medicinal de origen chino, su nombre científico es astragalus membranaceus. La parte de la planta utilizada es la raíz. Es una planta medicinal muy usada en la medicina tradicional china. En esta medicina tradicional se considera que estimula el ki, energía vital. Puede usarse en forma de decocción, extracto líquido o comprimidos. Las propiedades del astragalus le vienen dadas por su riqueza en minerales ya que contiene zinc, hierro, magnesio, manganeso, calcio, sodio, potasio, y también porque contiene flavonoides importantes para luchar contra la oxidación. Las propiedades del astragalus. Restablece la salud del sistema inmunológico. Estimula las defensas naturales del organismo y es un excelente antivírico capaz de hacer frente a infecciones causadas por virus de diferente tipo. Es una planta adaptógena. Equilibra el organismo en situaciones de estrés y normaliza funciones vitales como el nivel de energía, la fuerza cardíaca, oxigenación sanguínea, etc. Actúa como protector hepático liberando toxinas acumulados en el hígado y vesícula biliar. Indicaciones. Esta planta está indicada en casos en los que sea necesario reforzar el nivel de energía general del organismo. Debilidad, cansancio, estrés, etc. Ayuda a hacer frente a cualquier infección vírica y estimula las defensas en casos de debilidad del sistema inmunológico. Ayuda a prevenir los resfriados. Puede formar parte de un tratamiento en personas con trastornos cardíacos y en personas que hayan sufrido angina de pecho o infarto de miocardio. Tradicionalmente se ha usado para tratar la debilidad de las personas mayores y también para tratar la diabetes. Ayuda a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos. Fortalece el movimiento y el tono muscular del intestino. Precauciones. Puede interactuar con medicamentos anticoagulantes. No se aconseja en personas con patologías autoinmunes. En todos los casos se aconseja consultarlo con un profesional de salud natural.